Saludos Corillo y nos encontramos de camino al pueblo de Trujillo Alto a ver una casa de campo a la venta tipo hangar. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, acompáñanos. Y nos encontramos en el pueblo de Trujillo Alto a ver esta hermosa propiedad de campo. ¿Quién dijo que Trujillo Alto no tiene campo? Miren esta casa que yo la denominé como la Casa Hangar. Esta hermosa propiedad debe ser única en esta zona. No creo que haya dos propiedades como esta y tan cerca de todo. Porque usted sale de aquí y es tan surreal como está el de momento Ocupa y San Juan. Bueno, que la corredora nos explique todos esos detalles. Si usted está interesado en que nosotros veamos su casa, porque usted es el dueño, es el inversionista, es el corredor, es el administrador, nos puede escribir a producciónpr2020.com, nos puede llamar al 787-478-4651 o escribirnos a través de Facebook o YouTube en los comentarios o mensajes privados. Vamos a estar llamando, la corredora nos envió al punto de GPS y debe estar esperándonos para darnos el recorrido. Quédese al final para que vea toda la hermosura de esta casa, única en su arquitectura, así que no lo va a ver dos veces. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, saludos. Harold de cada casa tiene su novio para ver la casa. ¿Cómo está usted? Un placer. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bienvenido, bienvenido al campo de Trujillo Alto. Bien, bien. ¿Qué vamos a estar viendo por acá? Pues mire, vamos a estar viendo una propiedad que es personalizada, como diríamos, en un hangar. Si puedes ver por aquí, esta parte pues tiene la estructura, ellos la combinan entre madera, aluminio, cristal. Empezamos muy bien, o sea, ya mismo vamos a estar viendo los detalles en la parte de afuera. Actualmente ahora mismo lo encontramos en lo que es el área del recibidor, ¿verdad? El recibidor, este viene siendo el recibidor. ¿Eh? Si vienes... Excelente, que toque en madera increíble. Toque en madera y la mitad es mucho cemento, ¿sabes, Harold? Bueno, mucho de esto es cemento, ellos lo que hicieron fue, si ves aquí en la sala, esta parte de aquí, ellos llevan hasta cemento hasta esta parte y el hangar lo tapan con la madera. Y le dan ese toque, ¿verdad? Que se ve espectacular. Guau, increíble. Ok, la duda inmediata que vamos a tener todos, incluyendo los suscriptores, que sé que lo van a estar escribiendo. Claro. ¿El techo es cemento, es madera, es hangar, es aluminio? El techo es garbalum, porque viene siendo, el techo es lo que te queda del hangar. Ellos construyen, ¿verdad?, en cemento hasta mitad y entonces el techo como tal, que lo vas a ver en el segundo piso, es el garbalum. Este techo viene siendo este piso de madera, ¿verdad?, que es el del segundo piso. Que es increíble, se ve una madera muy bien tratada. Es una construcción sólida. Ellos se, ¿verdad?, este fue el proyecto de abuelo, que míralo aquí. Y él le dio mucho cariño, le dio mucho cariño a esta propiedad. Increíble. O sea, y cuando pensamos en un concepto de campo, yo creo que muchas personas van a tener una idea de esto. Cuando pensamos en campo. Entonces, inmediatamente lo que me estás explicando aquí atrás y los detalles, nos encontramos en el área de la sala. En el área de la sala. Muy bien, este viene siendo la sala, que conecta inmediatamente. Conectas aquí como con un family, tienes un área de juego. Ellos la tienen. Ellos en realidad la están usando de casa de campo, porque era el concepto de su abuelo, ¿no? De llevar esta propiedad como una casa de campo. Así que se reúnen en los fines de semana como familia. Aquí también puedes ver un baño, Harold. Vamos a pasar a verlo. Ok, déjame mostrarte, ven por aquí. Ok, este es un medio baño, no, un baño completo realmente. Ese es el baño completo. Este baño es completo, incluye básicamente aquí el área de ducha, el lavamanos y el inodoro. Claro, excelente. Oiga, y realmente está en muy buen estado la propiedad. O sea, que imagino que han retocado. Sí, porque le puedo decir que en realidad la propiedad es relativamente nueva. Tiene algunos 10 años de construida, sí. Realmente es relativamente nueva. Por eso se siente así, como si hubiera remodelada. Pero es que prácticamente, y como ellos lo utilizan en realidad como para casa de campo. Guau. Aquí puedes ver, la cocina es bien amplia, los gabinetes son en PVC. Así que la venta incluye todos los enseres que estás viendo en la cocina. Guau, increíble, son nuevos. Sí, incluyendo el microondas de acá. Esto para mí sería el concepto de casa de campo, pero de lujo. Oh, sí. Y ahí vamos, por ahí nos podemos ir a un Airbnb de lujo. Porque se puede crear, depende de la idea que tenga la persona, ¿verdad? Porque incluyo que se puede vender como para residencia. Puede ser residencial, puede ser casa de campo o puede ser un excelente Airbnb porque tienes terreno en cantidad. Y algo de lo que estamos seguros todos es que no va a haber dos propiedades en Trujillo Alto como esta. No existen. Es única. Es única. Es única. Y por eso quisimos verla. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien. Y entonces tenemos aquí este Airbnb de lujo. Esto aquí tienes para, ellos lo utilizan, ¿verdad? Para guardar todo lo que tiene que ver con la limpieza del patio. Ok, excelente. Y junto frente a esta puerta, que todo bien organizado, obviamente, permite que se vea limpia la propiedad. Aquí nos encontramos con, por lo menos, el área de comedor, ¿verdad? Aquí inmediatamente. Esta sería como, ¿verdad? Un área de comedor. Tienes ahí juntito con la cocina. Y entonces, si quieres ir al segundo piso, y después salimos a la belleza natural. Dios mío, pero yo no esperaba tanto detalle en madera. Sí, ellos prepararon, hicieron el switch, ¿no? De cemento, ¿ves? Como ves, todo esto es cemento. Wow, increíble. Pero las terminaciones, pues, en madera. Me fascina. Ya aquí, es bella. Ya aquí estás viendo, ¿verdad? El segundo piso, que el segundo piso, pues, a este momento, Harold, tiene dos habitaciones y un baño completo espectacular. Wow, Dios mío, pero qué experiencia debe ser quedarse una noche aquí, aunque sea. Ven para acá, porque esta es la parte más bella de esta, por lo menos, mi favorita. Ven para acá. Wow. Aquí tenemos una terraza, un balcón. Qué impresionante, me encanta, ¿no? Que nos da, ¿verdad? Nos da visibilidad a la belleza que estamos, donde estamos. Wow, nuestra audiencia, la verdad es que va a estar disfrutando de esto con nosotros. Amamos el campo y disfrutamos cada espacio de Puerto Rico. Y el que está buscando tranquilidad, aquí es. Aquí la encuentro. Aquí es. Aquí es. Ahí puedes ver, Harold, que tenemos diferentes árboles frutales. Tenemos aguacate, jovo, acerola, guanábana, por la otra parte de atrás. O sea, que en cuestiones de árboles frutales tenemos una gama. Wow. ¿Alguno de ellos está dando fruto? Sí, todo. Excelente. ¿Alguno, cuando vayamos al patio, podemos ver alguno? Ahora mismo creo que no lo verificamos, pero creo que no tienen nada. Excelente. Bueno, esto es muy espacioso. Aquí las personas, sería una de las áreas de pernoctal porque realmente es increíble. Así es. Entonces, aquí al ladito nos queda otra habitación. Sí, te voy a enseñar. Esto viene siendo el máster. Déjame mostrártelo. Aquí ya vemos, ¿verdad? La estructura del hangar. Aquí sí la encontramos directamente. Tienes aquí el máster, que es súper espacioso. Por eso es que te digo que se puede llevar hasta convertir a tres habitaciones. Wow, qué increíble. Entonces, vienes para acá y encuentras el baño, que es súper espacioso y bien bonito. Bien delicadito, un buen gusto. Está impresionante, Nancy. La verdad es que no esperaba. Sí, está bien. No esperaba. Esto es casa de campo, turística y de lujo. O sea, lo tiene todo. Así es. Qué máster tan impresionante. O sea, y la sensación de amplitud. ¿Quién imaginaría? O sea, la mente de ese caballero estaba... Como él creó, ¿verdad? Sí, o sea, todo estaba en su cabeza. Imaginar que un máster se vería mucho más amplio con esa manera. Sí, pero por eso yo te digo, se está vendiendo un concepto. Esto es un concepto de este caballero, ¿verdad? Lo que él creó. No sé si te comenté que este caballero murió. Ay, lo siento mucho. Sí, entonces la venta es por herederos. Claro. Entonces, pues, ahí ya ellos tienen todos los documentos, todo lo necesario, ¿verdad? Para poder manejar la venta de la propiedad. Ok, o sea que realmente todo está al día, pero lo están trabajando así, ¿verdad? Porque lamentablemente la persona de sueño falleció. Sí, esta persona fallece y entonces ellos deciden, como herederos, vender la propiedad. En realidad eso es por la razón de... Lamentamos mucho, como dijimos, la pérdida. Esperamos que una persona pueda continuar ese sueño, ¿verdad? Con esta propiedad. Amén. Entonces aquí estamos dentro del baño. Quisiera ver estos detalles acá. Ok. Porque es un baño un poco más grande. Sí. Este particular, ¿ves? Como puede ser una ducha de cemento. Está largo. Completamente grande, muy espacioso. Estos prácticamente tomaron prácticamente un cuarto. Sí. Aquí tienes como para sentarte. Oh. En esa parte dentro de la ducha. Importante. Sabe que hay muchas personas que están, aunque no lo pienses, buscando áreas que tengan sillitas, que sean accesibles para personas que sean con impedimentos, etc. Entonces, Off The Record me mencionó que había algo que era expansible. Alguna zona que se podía expandir. Esta, como ya había mencionado, como que son dos cuartos. Si ves que son dos cuartos que están funcionando ahora mismo, pero igual tú puedes manejarlo y llevarlo a un tercer cuarto. Hasta un tercer cuarto. Sí. Es que es gigante. Sí, sí, lo es. Es gigante realmente. Mira, aquí tienes un balcón, que es parte del máster. Y este balcón te lleva a esta área que es espectacular como para crear actividades. Increíble. Viene siendo la terraza de la propiedad. Entonces, es bien interesante porque le da esta sensación como de tipo tarima. Ajá. En donde obviamente es simplemente una extensión de este hangar. Entonces, me surge también la duda. El hangar al ser así como un tipo aluminio, ¿eso suele ser más caluroso o tiene algún tipo de tratamiento? Suele ser más caluroso o igual la persona que lo compre puede manejar un tipo de tratamiento para que eso sea menos. Claro. Porque sí, al ser aluminio, ¿verdad? Pero en realidad te puedo decir que la construcción y yo he estado hablando con contratistas y ellos me informan que está construida de tal manera y tiene unos cortes que te ayudan al viento. Por un ejemplo, esta propiedad ya estaba cuando estuvo María, cuando llegó María y a la propiedad no le pasó nada. Ok, excelente. Y algo bien interesante es que estamos casi al borde del mediodía del día de hoy. Ajá. Y no se siente caluroso, o sea, al contrario, yo siento como si el aire estuvo... El fresquito. ¿Ese aire está encendido? No. Porque si en ti era como si estuviera encendido, imagínese. No, este no, este no está encendido del otro cuarto. Pues aquí se siente fresco. Realmente le doy mi experiencia a las personas, ahora mismo se siente fresco. Pero ya dependería de usted, ¿verdad? Cualquier otro tratamiento adicional. Eso ellos tendrían que verificar para poder manejar entonces otro tratamiento en el área. Claro. Ok, ¿alguna otra de las cosas que se queden dentro de la propiedad...? No, serían los enseres. Los enseres de la cocina. La planta eléctrica que está afuera, que la vemos ahora, y el tractor. Ok, entonces aquí tenemos... Este sería el segundo cuarto, Harold. ¡Wow! Miren esto, gente. Entonces, ahí es que te digo, ¿verdad? Que este es un segundo cuarto, y ahora donde estábamos ahora mismo parado ahí, yo consideraría que se podría hacer un tercero. Es increíble, ¿no? Realmente me ha sorprendido, me encanta ver casas diferentes, a veces las casas son muy parecidas, y esto es algo único. Entonces, este fue el máster, que básicamente se utiliza o se comparte el baño aquí, o...? Exactamente, en este piso sí, si lo compartes con este. Perfecto. Compartido. O si no, la persona puede decidir que utilicen el de abajo, si son visitas. Pueden usar el de abajo, porque abajo es completo también. Perfecto. Nancy, perdona que lo repita tanto, me encantan tanto estos detalles en madera. Y lo más rico aquí, Harold, es la tranquilidad. O sea, yo a veces vengo, ¿verdad? Cuando vengo a trabajar aquí en la propiedad, y me quedo trabajando un ratito, y yo, ¡wow! O sea, que esperando entre cliente y cliente, es rico, es rico sentir esta sensación de tranquilidad. Wow, se siente bien ambientada, la tienes muy bien preparada. Sí. Entonces, ahora estamos listos para ir a la parte de... Vámonos afuera, nos vamos afuera a ver esta belleza que hay por aquí. ¿Qué es esto, gente? Ok. Tienes aquí la terraza. Wow. Y entonces, aquí tenemos medio baño para cuando tengan esas actividades. Ok, este baño tiene su vanity y su inodoro, por lo menos. Sí. Ok, excelente. Este es para la actividad también afuera. No tienes que subir a las personas a la propiedad. Qué espacioso. Esto, ustedes idealicenlo, que pueden hacer aquí. Ella mencionó actividades, pero la verdad es que para hacer tus actividades de Navidad no tiene precio. Claro que sí. Está literalmente el campo. Entonces, en esta área acá, tiene como un lavadero de metal. Sí, que está incluido. Esto está incluido en un fregadero, igual que cuando tengas tus actividades y todo lo que vayas a manejar acá afuera, pues entonces lo manejas aquí y no lo tienes que llevar dentro de la propiedad. Allí está el tractor, el que está incluido, que hablamos. Correcto. El que está tapado. Ok, esta es la propiedad. Vamos por aquí para que puedas ver básicamente. ¿Sabes qué te dije? Que eran 4.9 metros cuadrados, ¿no? O sea, perdóname, 4.9 cuerdas de terreno. ¿Cómo corre esto de esta manera? Haces un pico allá arriba, al final. Haces un pico y toda esa parte para allá es también de la propiedad. Ok, déjeme ver si entendí. Cuando usted dice un pico, es que todo ese terreno que está en la parte superior por acá, le pertenece a la propiedad. Sí, si quieres nos movemos un poquito más. Dando la vuelta, sí. Vamos a subir aquí para que veas. Aquí, Harold, mira. Todo eso. Hasta allá arriba, quizás, donde al final se ve un carro. Por ahí queda esta propiedad. Wow, realmente es bastante lejos. Pero vamos a ver si lo podemos más o menos visualizar. ¿Hasta el carro, el fondo? Básicamente, sí, porque ya hace un pico. ¿Ves? Que las personas si están interesadas, yo les puedo enviar la foto de cómo quedaría, ¿verdad? Pero usted tiene la foto satelital. Ajá. Pero si nos las envía, las ponemos aquí ahora mismo para que la vean. Oh, sí. Yo pensaba que era solamente el terreno que iba después de la velja, pero es un poco más hasta allá. No, es hasta arriba, sí. Increíble. Te voy a enviar la foto para que puedas así visualizarlo. Y de aquí seguimos hacia arriba y toda esa parte es de la propiedad. Entonces, más o menos, ¿cuánto tenemos cercado realmente? Cercado, pues, caramba. Unos 2.000. Quizás. Como 2.000 metros, ¿verdad? Como 2.000 metros. Porque acuérdate que tenemos la parte de al frente, que era la que estaban limpiando todito. Y esta parte de aquí, que ellos la quisieron cercar, pues, porque ellos vienen en familia, los niños, ¿verdad? Tener esto así más íntimo. Pero tienes terreno para trabajar y seguir creando. Increíble, ¿no? Creando. Realmente, realmente hay espacio para sembrar. ¿Dónde exactamente? Veo que son como un tipo de amapola estos, pero más o menos, aquí tenemos panas. Aquí tenemos panas. Aquí tenemos panas. Por allá tenemos una planta, esa es guanábana, pienso. ¿Cuál usted dice? ¿Este arbolito que está detrás? Ese arbolito, yo no sé mucho de los arbolitos, pero los tengo todos detallados. No se preocupe, que nos ayudan en los comentarios. Sí, porque está guanábana, ellos me dicen que también tienen el limón al frente, tienen tamarindo y tienen jovo, que eso no se ve mucho en PR. Bueno, imagínese difícil. Y allá al frente tienen jovito. Y aguacate, tienen aguacate aquí y tienen aguacate abajo. Ellos dicen que los de allá al frente de la propiedad son los más ricos, porque son como mantequillitas. Ave María, qué rico. Así lo describen, ¿verdad? Como que está llegando el mediodía. Así mismo. Harold, aquí te quiero presentar el pozo séptico. Excelente. Está en buena construcción, separado de la propiedad como debe estar y tiene dos cámaras. Excelente. Está bien, así que eso es lo que se requiere. Es amplio y realmente por eso, para el que no lo sepa, de que sea de Estados Unidos, el costo de agua es más económico en esta zona, incluso de cualquier zona del área metropolitana. Porque es rural. Es rural. Usted se encargaría, más o menos cada cuánto se puede vaciar una vez al año, cada dos años. Yo creo que depende del tamaño, pero entiendo que sí. Si alguien sabe en los comentarios, que lo escriba cada cuánto se, que nos ayuden a los usuarios también ahí. Entonces, esto viene siendo parte del terreno también, por eso yo supongo que... Como te expliqué, ¿verdad? Toda esa parte de allá es terreno que tiene que ver con la propiedad. A ver si se puede aquí. Ok, esta es parte del terreno. ¿Desde allá hasta atrás? Con la marca que te dije, ¿verdad? Que va siendo el pico, pero yo te lo muestro. ¿Cuál viene siendo el pico? Haces así, haces como una recta y llegas al pico acá. Lo vas a ver más en la foto, pero tiene bastante amplitud. Claro, pero lo que yo quiero entender es cuál es el límite del lado de acá. Ah, sí, pero no se ve en la foto. En la foto se ve más claro. Porque aquí, como hay tantos árboles, no logramos ver hasta dónde nos llega el pico. Por la arboledad en esta zona, pues no tenemos claro el punto, pero lo deben haber visto ya. Es la imagen que nos suministraron. Otra cosa que quería mencionar, Harold, es que esto tiene un cuerpo de agua, una quebrada. Lo llamamos aquí. Así que es riquísimo. Es parte de la propiedad. Para María, usamos de referencia a María. No pasó nada con el agua, no pasó, no llegó nada, todo bien. Todo se mantuvo en su curso. Excelente, pues no sé cuán seguro sea, pero usualmente en los huracanes la gente utiliza los cuerpos de ablas como recurso, ya sea hasta para bajar los inodoros. Para ayuda. Claro que sí. Claro que sí, le sirve de una ayuda. Entonces, ¿esta cisterna es de la propiedad? Es de ella, pero no está conectada. No está conectada, se puede conectar. Pero podrían ellos manejarlo, ¿verdad? A ver cómo podrían hacerlo. Lo que sí es el... Aquí tenemos la planta de energía. Ah, ok. La energía eléctrica. Bien, con esta planta de energía, dejándome llevar por lo que ellos me dicen, ¿verdad? De María, la propiedad corría en excelencia. Excelente. Sí, que eso se conecta con transfer switch y se prende la propiedad. Otra cosa que tenemos de acá de la propiedad es que tenemos por aquí una conexión de gas. Por si es que a la persona le gustaría mejor tener gas, tienes esta conexión de gas aquí. Ok, excelente. ¿Y eso conecta directamente hacia dónde? Debes entonces estar llevándolo... O sea, conecta para que pongas el galón de gas y entonces eso va directamente a la propiedad, a la estufa. A la estufa. Que la estufa está ahí al ladito, al área de la estufa. Ah, perfecto, perfecto. Porque en este caso es eléctrica. Aparte de la cisterna y la planta eléctrica, ese tanque de gas se queda, se va? Entiendo que se queda. Se queda. Sí, eso se queda ahí. Perfecto, miren qué espacioso es esta área, la área hasta cercada es espaciosa, incluso que tienen hasta para jugar fútbol de los niños. Aquí tenemos también un columpio que se queda en la propiedad obviamente, mira qué bonito. Incluso simulando el estilo de antes de las gomas. Ajá. Está bien chévere, me gusta mucho. Entonces aquí ya estamos bordeando la propiedad. Bordeando, te explico aquí que este frente que está aquí, que hablamos ahora de estos árboles de frutas de acá, toda esta parte pertenece a la propiedad, toda. Wow, pero hasta el portón. Hasta el portón donde te expliqué ahorita. Sí, lo podemos ver un momento. Ah, ok, pero lo vemos ahora. Perfecto. Pero básicamente incluyendo ese terreno de al lado acá grande. Sí, este terreno es de la propiedad. Wow, en total me había dicho son, para que la gente lo recuerde. Son 4.9 cuerdas de terreno. Wow. Sí, tienes mucho terreno en realidad. Yo creo que esto... Para ser específica, ¿verdad? Pero 5 cuerdas de terreno en realidad. Esto me huele a novio, me huele a bodas. Sí, está bellísima, quien la pueda disfrutar, la propiedad está riquísima para lo que sea en realidad. Sí, me encanta. Entonces, tiene un flamboyán que en su momento me imagino que va a dar unas clases de flores. ¿De qué colores? No lo sé. No lo sabes. No lo sé, Harold. Pero eso lo podemos verificar. Sí, sí. Porque ellos empiezan a florecer. Entiendo que los flamboyanes florecen para verano. Para verano. Así que ya saben que si usted compra esta casa hoy, ya en verano va a tener un flamboyán, pero hermoso. Y allá tienes otro. Acá hay otro. No, esto va a ser bien florido en esta época de verano. Claro. Entonces, vamos a ver brevemente, ¿verdad? Ya estamos terminando lo que son las inmediaciones del terreno. Es impresionante, era más de lo que yo esperaba. Yo realmente... Qué rico. Sí, la propiedad está muy bien. Es que el caballero la hizo con amor. Sí, es que cuando uno hace algo para uno, uno le mete todo el corazón. Claro. Y la verdad es que fue un sueño comenzado por él que alguien más va a continuar. Va a continuarlo. Es como un legado, ¿no? Como un legado. Le dejamos por ahí, claro. Así que eso, el suscriptor que nos esté viendo, que vaya a ser el comprador de esta propiedad, ya usted sabe que lo que usted viene es a continuar un legado y a disfrutar de esta paz, que realmente, o sea, usted no tiene vecinos. Miren esto. O sea, esta es la entrada de la propiedad. ¿Todo esto pertenece a ella? Pertenece a ella. Este camino dirige solamente esta propiedad. O sea, que el que entre por aquí sabe que va a su propiedad. Miren esto. Este terreno es increíble. Miren esto. Estamos todavía en su propiedad, gente. Estamos caminando por aquí. Todo eso incluye todo eso para allá. Miren eso. Y obviamente, pues, ellos tienen una zona un poquito más limpia. Porque es una propiedad inmensa. Pero si usted gusta y va a sembrar y va a hacer y deshacer, usted lo puede extender hasta allá. Seguir limpiando el terreno. Hay personas que nos han llamado, mira, yo quiero sembrar. Yo quiero tres, cuatro cuerdas. Aquí está. Aquí se la estamos entregando. Sí, sí. O si quiere ganado. Hay personas que le encanta el ganado. Pues tiene como de todo, ¿no? Para poder tener aquí. Tiene espacio de más. Entonces, me gustaría entonces aclarar. Ajá. Ya después de aquí, no es propiedad. Ya esto pertenece. Esto es un camino de servidumbre. Pero entonces esta parte pertenece. Ya esto es de otra persona. Ok. Tiene otro dueño. Excelente. Es toda esta partecita aquí. Ya eso es de otra persona. Pero esto viene siendo un camino de servidumbre. Sí. Sí lo es. O sea que usted solamente tiene este vecino y camina hasta su propiedad. Así es. No está excelente, Nancy. De verdad que estoy encantadísimo con haber venido. Es un sueño para mí estar. Nunca pensé que Trujibarto tuviera un campo tan bonito. Creo que lo subestimé. Sí, sí. Es un campo cerca de la ciudad. Estamos a 12 minutos de encantada. De encantada, imagínese. Y aparte de eso, de la autopista no está muy lejos. Si usted sale a Coupé y de Coupé a la autopista nada. Del Expreso Trujillo Alto. Sí. Excelente. Y la verdad es que médicos, hospitales, todo está bien cerca. Todo. A Plaza de las Américas. Acesible. A media hora, 20 minutos, media hora de Plaza de las Américas. Porque coges el Teodoro Moscoso, por dar un ejemplo, y sales más rápido al mismo aeropuerto, a Isla Verde, Condado, esas áreas que quieras visitar. O sea, es una súper buena ubicación, así que esperemos que consiga a su novio. Gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Bienvenido aquí a la Hacienda El Abuelo. Nancy, la verdad es que estoy fascinado con esta casa de campo. O sea, el acústico, la parte de hangar que hace más espacios el máster. Es increíble. Es diferente. ¿Qué fue lo más que te gustó y cuál sería el precio para una persona que quisiera hacer una oferta hoy mismo? Bueno, te puedo decir que mi parte favorita es ese balcón con esa hamaca, porque esto lo que da es una rica tranquilidad. No se escucha nada, ni un vecino. Pajaritos. Solo pajaritos. Pero lo otro, entonces en cuestión del precio, te digo que la propiedad pasó 320.000 y se está vendiendo en 298. Guau, la persona podría comprarlo por debajo del precio de tasación y garantizar que no estaría comprando en sobreprecio. Exactamente. Excelente, Nancy. Yo sé que van a conseguir prontamente a su novio, esto huele a bodas. Esperamos que se quiera conseguir. Gracias, gracias, Harold. Porque cada casa tiene su novio. ¡Gracias!